Hola, hola a todos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a los que ya muy puntualmente se están conectando. Bienvenidos a un nuevo workshop de ICOM. Hoy estaremos de la mano de Lucas Vargas hablando de las tendencias en diseño 2021 para email marketing. Hoy estaremos dando todos esos tips ganadores que realmente los ayuden a convertir, que realmente logremos que con esas comunicaciones los clientes vayan y le den clic dentro de esos newsletters por los que tantos trabajamos detrás en esas estrategias. Así que bienvenidos a todos los que ya forman parte de este workshop el día de hoy. Es importantísimo todo lo que vamos a estar hablando de estas tendencias de diseño 2021, en donde vamos a poder entender cómo capturar la atención de esos clientes desde el momento que reciban esa comunicación, cómo lograr que a esas personas que ya nos dieron su información, ya quieren recibir comunicaciones de la marca, efectivamente capitalicemos esa oportunidad. Ya los tenemos ahí. Ya nos abrieron ese email. Entonces vamos a guiarlos para que realmente logremos esa conversión esperada y que todos estamos ahí persiguiendo dentro de la estrategia que tenga cada una de nuestras campañas. Para los que no me conocen, yo soy Gabriela Díaz, hago parte del equipo comercial aquí en Colombia. Muchísimas gracias a todos los que ya están acá presentes para este workshop el día de hoy. Ya somos más de 60 personas. Muchísimas gracias por conectarse y por la puntualidad. Así que bueno, vamos a esperar unos minutitos que se sigan uniendo las personas en este evento el día de hoy que estaremos dando pues ahí de la mano de Lucas Vargas. Como les contaba, tendencia de diseño 2021 y cómo realmente capitalizar y mejorar los resultados a través pues de unos diseños que sean realmente ganadores. Entonces si les parece ahí mientras esperamos que terminen de conectarse vamos a hacer un ejercicio ahí como para ir entrando en calor o como para estar entrando en materia y vamos a salirnos como un momentito de nuestros roles y vamos a ponernos en los zapatos del usuario, ¿no? Que todos en algún momento pues hemos estado en esa parte y creo que hay dos escenarios o por lo menos dos escenarios que siempre tenemos, ¿no? Ese email que llega que no tiene ningún impacto y el email que es completamente ganador y que desde el momento cero tiene nuestra atención. Entonces a quién no le ha llegado un email que obviamente es de una marca que te interesa porque en algún momento le dejaste tu información pero cuando lo abres cero atractivo, no te llama la atención, no te genera ninguna emoción y simplemente no terminas convirtiendo. O cierras la pantalla o si eres como yo, pues lo mandas directamente a la papelera. Eso es una pesadilla para todos los equipos de diseño, de mercadeo, todos los que trabajan tan fuertemente pues en esas estrategias y justamente el día de hoy lo que vamos a hacer es brindarles esas herramientas para que no nos pase o para que podamos disminuir esos riesgos que podemos pasar frente a una comunicación que no sea la esperada o la más atractiva. Pero por el otro lado están esos correos que desde que llega la notificación vas corriendo a tu bandeja de entrada y lo abres y que realmente te genera un impacto desde el momento cero, ¿no? Eso es lo que todos apuntamos, todo es lo que nosotros buscamos que es que efectivamente genere una emoción, que genere un sentido de urgencia que quizás tú no sabías que tenías pero que finalice en ese movimiento a través de la comunicación llegar al botón y finalmente capitalizar pues en una compra o cual sea el objetivo que tenga esa pantalla. Ya somos casi 100 personas conectadas. Muchísimas gracias por la confianza y por querer compartir pues este espacio de conocimiento con nosotros. Ahí sí les parece voy a dejarlos pues ya con Lucas Vargas para entrar en materia de todo esto que tienen por contarnos de tendencias de diseño 2021 en email marketing. Les recuerdo que cualquier pregunta, duda, consulta que quieran compartir con nosotros lo puedes dejar en la parte de abajo con los botones, bien sea del chat o a través de la función de preguntas y respuestas. Y al final Lucas nos va a estar pues solucionando esas inquietudes que se puedan haber presentado. Les recuerdo que esto va a quedar grabado por lo tanto lo van a poder ver en otro momento a través de nuestro canal de YouTube y mañana también estarán recibiendo un email en donde estará la posibilidad de calificar el evento, qué les pareció y también dejarnos preguntas si se les ocurren unas un poquito más tarde. Entonces bueno, sin más nada que agregar, los dejo con Lucas Vargas que nos estará contando de las tendencias de diseño 2021. Lucas. Bueno, ya listos por acá. Muchas gracias Gaby por esa introducción. Muchas gracias a todos los que ya están aquí conectados. Estamos ya pasando las 120 personas asistentes que nos pasa. Gaby, vamos a arrancar con nuestro contenido del día de hoy. ¿Les parece? Bueno, entonces primero que todo muy buenas tardes para todos. Espero que estén muy bien en esta mitad de semana. Hoy es miércoles. Les doy la bienvenida a este espacio de aprendizaje. Para los que no me conocen, yo soy Lucas Vargas. Soy Head of Innovation and Strategy de Icon Colombia. Les estoy hablando en estos momentos desde Bogotá. Aquí pues una tarde bastante increíble, mucho sol. Y como saben, pues está Gabriela Díaz moderando este evento y a ella le podrán transmitir todas sus dudas para que podamos también tener un espacio de doble vía de aprendizaje. Bueno, cumpliendo con el horario de este encuentro, vamos a dar ya inicio con el contenido de este evento, ¿vale? Entonces, como lo dice el título, hoy vamos a hablar de diseño. Así que lo primero que me gustaría que hiciéramos es saber cuántos diseñadores tenemos hoy en la audiencia. Entonces, si les parece, voy a activar en estos momentos en la sección de encuestas de polls, ahí en Zoom, una pequeña pregunta para que todos podamos marcar y nos digan si son diseñadores, si son analistas, si son directivos, si son programadores. Esto con el fin de poder conocerlos un poco más y afinar pequeños detalles de nuestra presentación ya cuando vaya a arrancar. ¿Listo? Entonces, los invito a que vayamos a la sección de polls. ¿Listo? Voy a activar en estos momentos esta encuesta y así vamos a ir viendo de qué está compuesta la audiencia. ¿Listo? Ya vi que empezaron a responder. Tenemos tres diseñadores, ocho, once. Bien, excelente. Espero que estén pudiendo ver aquí los resultados en pantalla. Ya en breve estamos teniendo más o menos 80 respuestas. Excelente. Muy rápido esto, la verdad. Y bueno, fíjense que ya estamos cerca a las 100 respuestas. Ahí la tendencia es que la mayoría sean diseñadores. Hay unos, lo que sigue son amigos analistas, cero programadores o desarrolladores. Parece que no les llegó la invitación. Bien, unos cuantos directores y unos cuantos gerentes, coordinadores, también bastantes. Otros, de pronto pues, otras áreas que no tuvimos en cuenta. Pero muy interesante. Listo, ya con esto cerramos la encuesta. Pero fíjense que en medio de todo hay mucha diversidad y esto es muy bueno porque hoy en día los equipos de diseños ganadores van a necesitar ir más allá de lo gráfico. Cada vez es más común que en los equipos de diseño se nutran con perfiles profesionales de user, perfiles de personas que conozcan de experiencia de usuario, análisis de performance y entendimiento de objetivos del negocio. Hoy en día se habla de una disciplina que está ganando relevancia o está creciendo que se llama el diseño interactivo. Y es básicamente tener en toda nuestra área de diseño la orientación hacia crear una experiencia digital entre tu marca y los clientes. ¿Listo? Lo primero que hay que tener en cuenta, vamos a cerrar aquí la encuesta. Un momentico. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que no vamos a diseñar un email, vamos a diseñar una secuencia de pensamiento. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta porque nos invita a mirar más allá del Photoshop, más allá del color, más allá si uso esta imagen o esta otra y ponernos realmente en los zapatos del usuario que va a recibir el correo y encontrar esa forma que nos permita maximizar nuestro objetivo de conversión, nuestro objetivo de clic. ¿Listo? Bueno, la razón principal de armar equipos de diseño interactivo radica en que podamos salirnos de esa subjetividad de diseñar porque me parece lindo y movernos hacia la filosofía de diseñar para poder lograr clic. Esto es la primera consideración que debemos tener en cuenta. No estamos diseñando para que sea lindo, estamos diseñando para que los contactos hagan clic. Entonces, pues, teniendo esto en cuenta, siempre, pues, debemos estar muy pegados a las métricas y nuestro equipo de diseño debe ser un excelente conocedor de las métricas que lo califican a él. Aprovecho para mostrarles y les dejo aquí en pantalla. Recuerden que esta presentación la enviaremos. En pantalla estamos viendo un print de reallygoodemails.com. Este es un repositorio de más de 6.000 newsletters creados y fácilmente accesibles, principalmente de marcas de Estados Unidos. De este repositorio nosotros sacamos muchos referentes y sirve siempre como fuente de inspiración para poder avanzar y crear nuevos diseños. ¿Listo? La siguiente consideración es que en este espacio de aprendizaje vamos a tratar de reducir al mínimo la subjetividad. ¿Listo? Partamos de que el email marketing es uno de los canales que más se puede medir. Por lo tanto, siempre vamos a motivar que tengamos una mentalidad de experimentación. Una regla de oro en el email marketing es que no hay reglas de oro. Puede haber cosas que sirvan para algunas industrias y otras cosas que no desempeñen tan bien en otros momentos. Así que tenemos que estar dispuestos siempre a experimentar y de esos experimentos estar dispuestos a fracasar. Y pues la facilidad del email o de los canales digitales es que al fracasar se pueda hacer de una manera rápida y barata y seguir adelante con un nuevo intento. Y bueno, como última consideración adicional es recordar que hoy en día el mundo se rige por lo que se conoce como la economía de la atención. La atención tiene que verse como un recurso muy escaso y saber que todas nuestras comunicaciones pueden estar expuestas a estar en un mar que está contaminado de demasiada información. Así como responsables que somos de crear campañas de marketing, debemos estar conscientes que cada vez se requieren más esfuerzos para que nuestras campañas sobresalgan dentro del inbox, dentro de Facebook, dentro de Instagram. Y así mismo pues hay que sacar a las personas de sus actividades diarias con una pieza suficientemente llamativa sobresaliendo de esa polución de información en la que vivimos. También recordemos que el email marketing no es un canal transaccional. Tú hoy en día no puedes comprar algo dentro del correo. Siempre el email es un punto medio entre la persona y el sitio web. Entonces el objetivo del email marketing no es vender el producto. El objetivo de la pieza es vender el click. El producto se va a vender luego en el sitio web. Entonces esto nos invita ya a prestarle mucha atención a esos elementos que motivan a poder vender el click. Claramente hay excepciones. Hay industrias, por ejemplo, como las noticias, los blogs, en general, la industria publisher, donde el click es la venta porque la atención del cliente es ese producto que nosotros lo estamos llevando para luego vender publicidad en nuestro sitio. Para esos sitios, para los publishers, para las revistas, para los noticieros, tenemos un espacio dedicado en este workshop. Así vamos a cubrir los dos grandes mundos de internet. Por un lado vamos a tener unas recomendaciones de e-commerce, que es lo primero que vamos a ver, cómo se relaciona todo en torno a producto. Y después vamos a ver un espacio dedicado a todo lo que tenga que ver con blogs, noticias, en general, la industria publisher. ¿Listo? Bueno, ahora sí, sin más consideraciones adicionales, vamos a arrancar. ¿Listo? Por un lado, vamos a repasar las tendencias ganadoras de 2020. Esta es la tercera vez que damos este workshop, siempre renovándolo y ajustándolo a lo que vamos encontrando en nuestra investigación. Entonces, a los que ya han podido asistir en el año 2020, van a poder ver de esas recomendaciones que podemos ver que sobrevive, que va a evolucionar y que sigue vigente para este año, y cómo se va a complementar con una nueva investigación que hicimos para 2021. ¿Listo? Entonces, bueno, sin más consideraciones adicionales, arranquemos con las primeras tendencias y recapitulaciones de 2020 y 2021 en cuanto a diseño de email marketing. Bien, lo ganador de 2020 empezó con el concepto de espacio negativo. A los que ya les es familiar el concepto, a los que no, pues es básicamente, esto es un concepto que nació del diseño web y después empezó a adaptar a email marketing, pero como pueden ver en pantalla, se trata de dejar márgenes amplios y no tenerle miedo a dejar espacios en blanco alrededor de nuestros objetos. Esto con el objetivo de concentrar la atención de la gente en los objetos más importantes y poder dejar como que los objetos en sí mismos respiren. ¿Listo? El espacio negativo llegó de la mano con algo que es la estética minimalista en los correos, así como lo que vamos a ver aquí en pantalla. Esto es algo que vimos muy fuerte en 2020 y básicamente nace de tomar como base que estamos en la economía de la atención y se diseña pensando que los usuarios están demasiado ocupados para digerir demasiada información y prestar atención a demasiados objetos en el mismo momento. Como pueden ver aquí en pantalla, tenemos emails creados con bastante espacio negativo. Los tenemos también con muy poco texto, mucho orden, mucho espacio blanco en este caso. Y la intención es no distraer y concentrar la atención primero en un mensaje principal, como lo podemos ver aquí en pantalla. Y también complementándolo con algunos mensajes secundarios, pero siempre tratando de no saturar las piezas. ¿Listo? Lo que hay detrás de ofrecer emails minimalistas es reducir lo que se conoce como la fatiga de la decisión. Y esto nos dice que entre más opciones tenemos para elegir, más fricción se puede generar. Y la fricción es algo que disminuye la probabilidad de clic. Inclusive por fricción podemos abandonar un sitio o abandonar rápidamente un correo porque básicamente no tenemos mente suficiente para poder leer todo lo que nos quiere ofrecer. ¿Listo? Ahora, el diseño minimalista se queda para 2020 y en 2021 se va a complementar con esta otra tendencia que es la simplificación de lectura y navegación. Entonces partimos de que la atención cada vez más escasa y hoy en día se reciben más correos que en cualquier otro momento en la historia. Sobre todo con el inicio de la pandemia, hace ya casi un año, las marcas empezaron a migrar y aumentar sus presupuestos en comunicación digital, aumenta la oferta de contenido y el esfuerzo es más grande. Entonces la marea de información es mucho más amplia. Entonces la simplificación nos dice que tenemos que crear piezas que tengan el contenido bastante conciso, un mensaje principal por newsletters, buscando así que el mensaje tenga más probabilidades de darse a entender. ¿Cómo se logra esta simplificación? Con algo que se conoce, una herramienta que se conoce como el ranqueo de relevancia. El ranqueo de relevancia consiste en poder crear elementos y poderles dar la respectiva relevancia dependiendo qué tan importante nosotros creemos que son. Vienen estos tres ejemplos en pantalla. Si ustedes miran cualquiera de los tres correos durante medio segundo o un segundo, lo que se conoce como un escaneo rápido, ya pueden darse a la idea de qué les están ofreciendo. El primero, si lo miramos rápido, ya entendemos que es un correo de disculpas. El segundo, ya entendemos que es un correo de invitación a un evento. Y el tercero, que es un 20% en lo más nuevo. ¿Listo? El ranqueo de relevancia es algo muy sencillo. Es utilizar los formatos de tamaño de fuente, color de fuente y negrita de fuente o bold para que los correos tengan un título principal que sea lo que tenga mayor contraste y mayor importancia y se puedan leer en muy pocos segundos y así engancharlo hacia los pequeños párrafos y sobre todo los botones call to actions. ¿Listo? También, pues, dentro del diseño de la simplificación de lectura podemos ver paletas de colores con tonos bastante claros y bastante espacio generoso a lado y lado. ¿Listo? Ahora, no solo se trata de simplificar la lectura, también hay que empezar a trabajar en simplificar la navegación del usuario, hacerle más fácil la vida y que esos usuarios puedan llegar más rápido a su objetivo. ¿Cómo logramos esto? Por eso, básicamente, pues, aquí tenemos en pantalla dos ejemplos. Uno es del minorista Bonobos, que vende calzado, vende zapatos. Entonces, utiliza un email donde pone una cuadrícula de tallas, desde la talla 28 hasta la talla 40, todas las tallas, y cada cuadrícula lleva a la persona a una sección de su sitio web donde está la colección. Así no pierde tiempo buscando por tallas. ¿Listo? De la misma forma, Quizlet, una aplicación de estudio, lo hace. Tiene tantos temas, tiene millones de clases, millones de encuestas, millones de cursos. Entonces, fácilmente uno se puede fatigar buscando lo que le gusta. En su comunicación de email marketing le dice, estudia lo que quieres y le categoriza muy bien al usuario para que con cada clic tenga navegación directa hacia la sección del sitio web dedicada. ¿Listo? Hay que pensar que como seres humanos somos perezosos y muchas veces vamos a querer todo un clic. Y hay personas que están 100% enfocadas en la navegación. Es decir, son personas que ya conocen tu producto, que seguramente ya te han comprado, que ya tienen la necesidad. Y para esas personas una experiencia de compra rápida es lo fundamental. Esto también es lo que le da tanto poder a plataformas como Amazon, como Rappi, como inclusive Uber, que tú no le tienes que decir todo el tiempo a qué dirección quieres que te envíen, porque ellos ya tienen una navegación totalmente rápida que sabe cómo hacerte el checkout sin que tú tengas que volver a colocar tus tarjetas de crédito, tus direcciones y demás. Algo así se puede emular con estos diseños de email. Se puede hacer con directo a colores, si estamos hablando de ropa, directo a las tallas también, a la disciplina de estudio, si estamos hablando de libros, por ejemplo, al autor, si estamos hablando de editoriales también a la temática. O también podemos hablar de navegación directa con el prellenado de formularios. Y esto es muy importante que lo miremos porque cuando nosotros usamos el email marketing para invitar a una persona a un evento, estamos ahí entrando a una zona gris de experiencia de usuario porque le estamos diciendo a la persona que se registre un evento a través de un landing page y en el landing page lo más probable es que le volvamos a preguntar el email, el nombre, la cédula, el documento de identidad, etcétera. Cuando seguramente ese contacto por estar en nuestra base de datos mínimo ya tenemos el correo, el email de él. Entonces hay formas de agilizar esto. Entonces les voy a mostrar aquí en pantalla cómo se logra, ¿vale? Entonces tenemos para prellenar el formulario botón naranja y botón verde, ¿listo? El botón naranja me lleva al formulario tal cual como si no lo hubiera prellenado, es decir, un formulario donde le pregunto para registrarse el email, el número de cédula, el nombre y una pregunta de confirmas sí o no para registrarte al evento, ¿listo? Este es el botón naranja y es como casi que el 90% de las veces enviamos nuestras invitaciones a eventos o el preregistro, ¿no? Ahora, el botón verde contiene el formulario pero ya con los datos del usuario prellenados y recuerda que como estamos trabajando con un email marketing, estos son campos dinámicos que fácilmente nos ayudan a poblar el formulario, veámoslo, ¿listo? Vemos el mismo formulario pero vean que ya cargó con mis datos de correo, perdón, sí, de correo, de número de cédula, de mi nombre y solamente falta por llenar si quiero confirmar la asistencia sí o no. Es decir, aquí la persona no tuvo que llenar nada y como estamos enviando esto por correo, podemos utilizar los campos dinámicos para poblarlo. ¿Cómo se hace? No vamos a entrar mucho en detalle pero básicamente eso se puede hacer en casi cualquier formulario que exista a través de algo que se conoce como la parametrización de los parámetros query de la URL. Si se fijan, la URL, a diferencia de la primera, contiene aquí todos los datos de la persona y esto funciona muy bien con email marketing porque se pueden poner dinámicos los campos, ¿bien? Así mismo podemos hacer navegación directa para e-commerce, para tener botones de añadidura automática al carrito de compras, ¿listo? Lo mismo, hay personas que ya saben el producto, ya lo conocen, ya lo quieren comprar, de pronto un retargeting, de pronto una venta cruzada, una venta de reabastecimiento donde ya sabemos que la persona está interesada, podemos darle las dos opciones, botón naranja que lo lleva a ver el producto, entonces miremos acá un momento, estoy entrando aquí a mundo único, ¿bien? ¿Cuál es el producto? Boxer corto, blanco, ¿listo? O puedo darle también el botón verde que es automáticamente añade el producto al carrito de compras, ¿listo? Bueno, esto lo hice antes del workshop y por temas de navegación no me lo añadió, pero básicamente existe la opción de poder también parametrizar el link del producto para poder llevarlo directamente al carrito y en la mayoría de e-commerce que ustedes manejen van a encontrar tutoriales que les enseñan cómo hacer esto, es bastante sencillo, ¿listo? Bueno, ejemplos para no seguir, hoy en día este tipo de correos tienen que dejar de utilizarse, lo primero no tratemos de comunicar demasiados mensajes y que todos se parezcan con un mensaje principal, ¿sí? Yo puedo tener distintos mensajes en un correo, pero debo poder rankearlos para decirle, mira, esto es lo más importante y que lo demás sea complementario, adicionalmente, fíjense que pues estos botones están demasiado pegados o unidos uno al lado del otro y no sabemos cómo esto vaya a permitir el toque con los dedos en una pantalla de un celular pequeño, ¿bien? El correo de la mitad, a pesar de que es menos cargado y está bastante minimalista, están siendo muy sutiles con el botón Call to Action, Si se fijan, dice chop, se pierde totalmente en el cuerpo de la fotografía y no tiene mucho por resaltar, eso tampoco debe ser así, no hay que ser muy generosos con el Call to Action. Y el último ejemplo es una sobrecarga de información, ¿sí? Puede que mi producto tenga demasiadas funcionalidades, esté ofreciéndole al cliente demasiados aspectos ganadores, pero esta no es la forma para comunicárselo en un email marketing. Es preferible que se tome este correo y se parta o se particione en tres correos distintos y una vez al día le voy dando al cliente distinta información, pero colocar todo en un mismo correo no tiene mucho sentido porque por economía de atención el cliente no va a poder ver todo lo que le estamos ofreciendo. ¿Listo? Bueno, dejando, pasamos al siguiente tema que ganaba relevancia en 2020, además del diseño minimalista, y son las ilustraciones y el lettering. ¿Listo? El uso de ilustraciones en lettering fue algo que empezó a verse con más frecuencia a razón de que le daba originalidad a las marcas. Estas ilustraciones es también una alternativa para que las marcas puedan empezar a construir identidad, quitando el riesgo de que se puedan parecer a otra marca. La ilustración vemos que es algo que se va a seguir utilizando precisamente porque permite imprimir diferenciación y eso es un elemento que permite triunfar en la economía de la atención. Te va a ayudar a sobresalir, tener ilustraciones y letras propias te va a ayudar a sobresalir dentro de los ambientes contaminados de publicidad. También las ilustraciones van a ser clave cuando tú quieras comunicar servicios que pueden ser aspectos intangibles, como por ejemplo, cuando quieras comunicar, en el caso de Uber, algún tema de antirracismo, algún tema de respeto para todos, ahí cabe muy bien utilizar ilustraciones y bueno, pues el lettering le da un poco más de vida dependiendo de la industria en la que se trabaje. Bueno, lo que se complementa con el lettering es lo nuevo de 2021, es empezar a ver cómo la nostalgia empieza a ganar un poco más de relevancia. La nostalgia básicamente en email marketing trata de poder utilizar los diseños actuales, o sea, los diseños minimalistas, los diseños bastante limpios, pero con pequeños íconos que nos llevan al pasado y el objetivo de llevarnos al pasado es poder activar algunas emociones felices de la persona o hacer volar la imaginación. Aquí lo vemos, por ejemplo, con Great Jones, que es una marca de implementos de cocina. Si se fijan, pues es un correo bastante minimalista, pero está utilizando aquí unos aspectos que nos hacen ver que es como algo retro, ¿no? Las tipografías tipo serif, por ejemplo, las fuentes tipo retro, la fotografía es saturada, fíjense que a pesar de que todo es muy limpio, cuando muestran su fotografía la muestran bastante saturada para emular un poco el efecto de las cámaras antiguas, ¿no? Bueno, detrás de la nostalgia existe algo y es que es buena, es una herramienta buena para ayudar a la humanidad a pasar por los tiempos difíciles. Se ha venido utilizando en la medida que como sociedad nos vemos atrapados en situaciones complejas, como las que estamos viendo aquí en pantalla, así que seguramente, pues, eso es una tendencia que nace mucho de lo que sucede en 2020 y seguramente en 2021 se va a volver a retomar, pero para recordarnos muchas cosas positivas de nuestro pasado y ahí, pues, el email marketing tiene una gran oportunidad, ¿listo? Bueno, dejando de un lado la nostalgia, recordemos otro elemento ganador de 2021, que fue el GIF y el Fox Video, ¿sí? Esto es algo que vemos que se mantendrá en 2020 y es algo en 2020 y 2021 y es algo que vemos que es una permanente en email marketing. Siempre que hagamos un workshop de diseño vamos a hablar de la importancia del GIF e incluir ese tipo de Fox Video. Para los que no sepan mucho qué es Fox Video, es simplemente poder colocar dentro de nuestros correos una portada con un botón de play que emula ser como una ventana de YouTube y simplemente cuando la persona le da click va a reproducir en YouTube, en Vimeo o en otro lugar. Externo. Estos elementos siempre van a ser ganadores en email marketing porque es una nueva forma de interacción y le permiten a las marcas mostrar la propuesta de valor sin extenderse tanto. Piensen todo lo que cuenta un video que sería un email de demasiado scroll y actualmente en economía de atención no se alcanzaría a leer todo eso. Bueno, ahora, en 2021 viene algo que complementa al GIF. Es un nuevo tipo de GIF que no reemplaza las animaciones que estamos viendo anteriormente. Este es un uso del GIF que es mucho más sutil y más fácil de hacer. Digamos que en productividad nos ayuda a creer más rápido los diseños y básicamente es lo que vemos aquí en pantalla que se trata de hacer un GIF animado para que el ojo humano enfoque su visión en aspectos importantes de la pieza y nos ayude también a la escaneabilidad vertical. Básicamente estos GIF le dicen a la gente ¡Ey! Sigue leyendo que abajo hay un poco más de diversión. Lo podemos ver aquí en el ejemplo de Magic Spoon. Pues es una marca de comidas que crea un correo. Una imagen que en su 90% es plana pero incluye pequeñas animaciones que le van contando a la persona sobre los sabores. Luego en la parte siguiente le subraya algunas palabras importantes como un Believable, Real Fruit y al final le pone un corazoncito lo cual nos ayuda a lograr que las personas lean el correo hasta el final. ¿Listo? Aquí la animación no es el punto focal de la pieza pero sí es un complemento que ayuda a la escaneabilidad. Lo mismo aquí a la derecha con Casa Toro un correo bastante sencillo pero un botón verde que cambia de color que nos ayuda a enfocarle a la persona que ahí es donde está la acción a tomar. ¿Bien? Listo. Ahora sigamos con tendencias ganadoras de 2020 y se seguirán perfilando este año. Los que están en este momento conectados y no manejan una tienda online no se impacienten ya tiene su sección. ¿Listo? Vamos a hablar de esa tendencia que es Hero eMatch y dos tendencias más muy relacionadas con eCommerce y después sí vamos a dedicarnos a una sección exclusiva para publishers. Ya casi llegamos allá. ¿Listo? Vamos a ver esa tendencia. Dos más y nos pasamos a ver la otra parte del internet que son todos esos blogs y las páginas de noticias. ¿Listo? Entonces, el giro eMatch se trata mucho de organización, de poder seleccionar la mejor imagen para que ocupe todo el ancho del correo y sea lo que la persona ve primero. ¿Listo? Entonces, hay que ser muy exigentes para poder encontrar fotos de alta calidad y poder generar esa sensación y poder mostrar el producto en su máxima expresión como lo estamos viendo aquí en pantalla. ¿Sí? Hay que priorizar en vez de colocar cinco fotografías en el primer scroll o en vez de colocar renders de baja calidad que de pronto si nos muestran muchos productos enfoquémonos en que exista una sola foto que no distraiga mucho como lo estamos haciendo como vemos por ejemplo aquí en pantalla con ambiente gourmet escoge la cafetera tipo mocha con una linecita de café una taza de café blanca impecable las manos también del sujeto mostrando cómo se utiliza una fotografía muy bien lograda que nos provoca estar ahí básicamente. Esta tendencia que la vimos a finales de 2020 se complementa muy bien en 2021 con el contenido tangible detrás del contenido tangible está el hecho de que los e-commerce cada día están evolucionando más para emular o igualar la experiencia de estar en una tienda física entonces fíjense que el contenido tangible ofrece la oportunidad al usuario de poder enterarse de cada detalle y asimismo persuadir más de querer tener el producto en sus manos lo que estamos viendo en pantalla es un correo de Adidas donde está utilizando una fotografía de altísima calidad unos elementos que reflejan muy bien las texturas de suavidad porque eso es lo que quieren comunicar con estas zapatillas bien y detalle máximo prácticamente el detalle máximo básicamente te hace ver que tú puedes casi que tocar el producto con tus ojos y puedes sentir la textura entonces esto nos va a exigir empezar a trabajar en nivel fotografía planos macro es decir que se puedan ver hasta los detalles más pequeños que se puedan ver hasta las costuras de mi producto y tener la posibilidad de darle al cliente pues esa sensación iPhone, Apple siempre lo he venido haciendo en este caso utilizan fotografía 3D para después hacer estos montajes donde uno pueda apreciar el iPhone 12 desde todas las posibilidades y antojarse aún más así de tenerlo bueno listo siento la obligación de preguntarles cómo vamos espero que todo muy bien ahí yo sé que Gaby está tomándoles las preguntas las consultas las vamos a ir viendo al final de la presentación si les parece listo bueno nos salimos un poco de lo que es producto para empezar a hablar un poco de servicio y experiencia cómo el diseño nos puede apoyar en esto entonces en 2020 recordemos que vimos de un tipo de diseño un tipo de tendencia que se llamaba el chat in email que era básicamente insertar una pequeña ventana de chat dentro de dentro de nuestras piezas para simular que estábamos chateando con alguien lo hacíamos los podríamos hacer a través de WhatsApp o lo podríamos hacer a través de una aplicación propia listo esta tendencia de diseño era bastante ganadora o bastante interesante que la viéramos porque es otro tipo de interacción le estamos invitando a nuestros clientes a conversar y la conversación nos ayuda a reducir la fricción que muchas personas que no están familiarizadas con la compra online muchas veces necesitan también sirve para la industria de servicios cuando tienes que pedir asesoría algunos detalles de productos de alto desembolso o servicios que son un poco intangibles esta tendencia se complementa en 2021 con algo que se llama window in email esto pues nos muestra como vemos aquí en pantalla es poder incluir algunos elementos como su nombre lo dice como un mock-up la forma de montaje como un smartphone o la ventana de un navegador dentro del email para simular la experiencia de navegación del dispositivo listo veamos aquí en pantalla lo que significa window in email tenemos el primer correo de Typeform donde el email tiene un celular un mock-up de un celular y adentro tiene lo que vendría siendo una encuesta esto principalmente para poder decirle a la persona que va a responder una encuesta que es bastante sencillo y nos ayuda a simular esa experiencia previa lo mismo lo hace aquí la imagen de la derecha que es la aplicación de Nike en Rusia que escribe un email y toma un mock-up de cómo se visualiza la aplicación en el celular para precisamente tangibilizar un poco la experiencia de eso y hacer ver más fácil o intuitivo la interfaz del e-commerce o la interfaz de la aplicación y también pues fíjense en el ejemplo del centro Simply Skin está incluyendo todo un navegador toda una ventana de navegador dentro de dentro del email dentro de la pieza donde pues el objetivo de esto es también educar a las personas a saber cómo es la experiencia de navegación de nuestros sitios web y de la misma forma empezar a resaltar un poco dentro de la comunicación que se recibe día a día que es muy diferente a lo que estamos viendo aquí en pantalla bien bueno recordemos también algo ganador de 2020 que fue la foto acompañada de ilustración esto fue un elemento que fue muy sencillo de implementar porque no requería mucho diseño y como lo están viendo en pantalla era básicamente tomar una fotografía muy bien lograda y añadirle elementos de dibujo que permitiera resaltar algunos elementos del producto lo vemos acá como lo hace Karibik añadiendo como una un aura un poco cómic vemos acá caviar colocándole unas gafitas de sol y un wow y lo vemos acá también en la caja de Amazon como le añaden unas pequeñas líneas que nos ayudan a darle un poco más de diversión detrás de la foto de ilustración lo que se busca es poderle es poderle dar un poco más de diversión a nuestras piezas y también guiar la visión hacia los detalles importantes que es hacia donde queremos que la gente le preste atención y también ayudar a describir algunas cualidades del producto es algo muy sencillo que se puede trabajar y en 2021 vemos que está evolucionando hacia lo que son las formas orgánicas que estamos viendo aquí en pantalla ¿sí? las formas orgánicas ganan relevancia este 2021 para implementarse en el background de nuestros correos es decir en los fondos al igual que la ilustración estas formas nos pueden ayudar al igual que la ilustración el lettering recordemos lo que vimos al comienzo las formas orgánicas nos ayudan a construir identidad de marca nosotros podemos construir un activo digital aquí muy interesante que sean las formas propias de cada diseño y también permiten que el contenido escrito se consuma más fácilmente entonces este ya viene siendo uno de los primeros tips para publishers para blogs que es si vemos que nuestro correo tiene muy poco texto o demasiado espacio vacío podemos complementarlo muy bien con estas formas que nos ayudan a generar la opción de que el documento no está tan vacío pero reducen la carga cognitiva porque nuestro cerebro las interpreta como objetos que no tiene que analizar entonces estas formas orgánicas son ideales para conectar para concentrar al lector en el contenido escrito y reducir a sí mismo las distracciones del entorno ¿listo? bueno las formas orgánicas es el elemento que nos abre las puertas hacia la parte de qué podemos hacer para optimizar los diseños de publishers o qué tendencias de email marketing vemos para esta industria donde recordemos que la venta es la atención de las personas aquí yo tengo que ganarme el click porque sin click no tengo tráfico y sin tráfico no puedo yo adentro vender la publicidad o comunicar mis ideas ¿listo? entonces aquí nos vamos a enfocar en elementos y estilos de diseño 100% pensados para lograr click en páginas de noticias o blogs lo primero a saber de esto la única consideración inicial que vamos a hacer es que en email marketing no hay restricciones para de ningún tipo para diseñar y sobre todo para este tipo de noticias que si vemos redes sociales como Facebook o como Instagram existen demasiadas estructuras ya pensadas para que las noticias se consuman de cierta forma por ejemplo si ustedes entran a su Facebook van a ver que siempre la estructura de las noticias es primero el nombre de quien es la página que la está publicando luego viene el copy luego viene una imagen principal rectangular luego viene el encabezado y luego viene una pequeña descripción así ha sido y se va a mantener durante mucho tiempo en email marketing no estamos atados a seguir esas estructuras así que podemos empezar a experimentar un poco más sobre cómo poder lograr mejor nuestros objetivos ¿listo? la primera tendencia de optimización para publishers es que entendamos que no todo tiene que ser acompañado de una imagen y en algunos casos podemos priorizar la descripción de la noticia por encima de la imagen ¿listo? aquí hay que preguntarnos ¿qué tanto aporta el entendimiento de la noticia la imagen que yo voy a mostrar? vemos dos ejemplos aquí en pantalla uno de Vice Sports y otro del espectador donde estamos comunicando múltiples noticias pero no hay una imagen para cada noticia nos centramos mucho en la narrativa en vez de la imagen principalmente vean que aquí en el ejemplo de Vice Sports está hablando de un round up que viene siendo como un resumen de todas las noticias de deportes del día está hablando de fútbol americano está hablando de entrenadores pero no por estar hablando de fútbol americano tiene que colocar una imagen alusiva a fútbol americano sino se centra mucho en invertir todo ese tiempo de estar buscando imágenes en redactar una muy buena descripción y siempre hacia leer más lo mismo aquí en el espectador vemos por ejemplo una serie de noticias donde escogen una única imagen para hablar de los migrantes y las siguientes imágenes se basan mucho en la descripción de la narrativa aquí la descripción que viene después del encabezado no tiene que ser necesaria la primera frase o el primer párrafo de la noticia debe ser el párrafo que contenga la mayor cantidad de elementos persuasivos o de elementos de valor de la noticia y esto debe ser escogido por el editor claramente porque es el que dio vida a esa noticia entonces sabe dónde es que está esa línea más ganadora y es clave que sepamos dónde cortar es decir hasta dónde va nuestra descripción esto es algo que tomará tiempo saberlo cada industria es distinto y por eso siempre es importante que mantengamos la mentalidad de experimentación en todo momento para que sepamos qué es lo que más nos aporta en los momentos de invitar a leer más bien la siguiente tendencia para publishers tiene que ver con aprovechar el lenguaje universal de internet entonces desde que existe internet por allá desde el año 1996 lo que recuerdo ha nacido ya una simbología que se ha mantenido inalterada hasta el día de hoy ¿listo? les estoy hablando en estos casos de los textos en azul negrita y subrayado o como se conoce en inglés BBU BALT BLUE y UNDERLINE ¿listo? entonces las noticias pueden aprovechar que dentro del imaginario colectivo de todos nosotros de casi 30 años de estar utilizando internet estamos familiarizados a que si vemos un texto en azul un texto en negrita y un texto subrayado es un texto al que le debemos hacer click ¿listo? entonces detrás de esto nos conviene diseñar nuestras noticias dentro del newsletter con este tipo de formatos para que no dependamos únicamente del botón call to action de leer más para que si la persona ve dentro del texto alguna frase hipervinculada algún nombre de alguna figura reconocida o cualquier otro elemento pueda hacer click en él y poder ir a leer otra noticia relacionada ¿listo? esto no satura como si tuviéramos 10 distintos botones para la noticia al contrario ayuda a que se lea un poco mejor y la persona pueda profundizar en los temas principales de la noticia esto es algo que se utiliza mucho en los blogs para hacer enlazado interno y es algo que recuerden que Google premia a las páginas o blogs que hacen enlazado interno y hipervincular nuestras palabras más importantes de las noticias de esta forma también nos ayuda a aumentar el click y entre más click también Hotmail, Gmail Yahoo te dan más reputación entonces ganas por los dos caminos ¿no? si lo haces en tu página web te va a permitir ganar mejor ranking ante Google y si lo haces en tu email marketing vas a poder llevar más tráfico a tu página web y también mejorar tu reputación ¿listo? bueno algo que también va de la mano muy relacionado con el lenguaje universal de la internet es el formato tipo SERP ¿listo? el lenguaje universal de internet es algo que ha ganado relevancia digamos porque el usuario está todos los días acostumbrado a interactuar con este tipo de páginas SERP son las páginas de resultados de unos buscadores principalmente Google lo que estamos viendo aquí en pantalla ¿no? entonces las páginas de resultados es algo que se ha mantenido bastante inalterado si nos ponemos a pensar hace 20 años que buscábamos en Google el resultado es muy parecido y esta estructura de letras azules después de la URL arriba las descripciones cortas y en una letra un poco gris es algo que se ha quedado ya en nuestros subconscientes como algo que es muy familiarizado como un resultado de búsqueda entonces los los publishers pueden aprovechar de este imaginario colectivo para crear piezas de email marketing bajo este formato como lo estamos viendo aquí en pantalla que es un correo de Basecamp que se parece mucho a una búsqueda en Google tenemos recuerden un elemento titular rankeado como el más importante y luego de eso tenemos tenemos un título muy parecido a como es una búsqueda en Google fíjense que está en azul está subrayado un subtítulo con un tamaño un tipo de fuente bastante más más modesto fíjense que le añaden algo muy sutil que vale la pena que hagamos un poco de zoom para verlo que son los corchetes con los tres puntos aquí estamos colocando toda nuestra noticia y dejándole al cliente los tres puntos para decirle sigue leyendo esta es una forma también muy inteligente de cortar para dejar una idea a medias y que la única forma de que yo pueda saber el resultado de esa idea es haciéndole click piensen que pues todos los días nosotros vamos a Google posiblemente no hay un día en que no hagamos un resultado de búsqueda entonces ese formato de SERP ya está muy familiarizado con nosotros y lo relacionamos con información confiable e información rápida y es muy válido que se pueda testear si en nuestra página de noticias se puede nutrir de este tipo de diseño en comunicación bueno la siguiente la siguiente tendencia o recomendación para publishers tiene que ver con incluir la fecha y la hora de la publicación esto tiene que ver con la inmediatez de la información un elemento que nos permite ganar puntos dentro de la economía de la atención en la economía de la atención entre más reciente sea el contenido más importante va a ser para la persona y de igual forma no podemos de pronto pensar que esto nos va a castigar las noticias más antiguas porque colocar la hora de publicación también le va a permitir a la persona cuando lea este newsletter hacerse una idea de todo lo que pasó en el día piensen que un correo tiene un tiempo de vida de 24 horas entonces hay gente que lo abre inmediatamente apenas lo recibe y hay gente que lo va a abrir hasta el otro día entonces si lo abres inmediatamente vas a poder de pronto buscar qué es lo más reciente y si lo abres el otro día te va a servir para hacerte una idea de todos los eventos que ocurrieron el día anterior y poder leerlos de mayor a menor o si eres una persona organizada poder buscar de pronto los te va a ser una guía más fácil poder buscarlos de cierta franja de tiempo también algo para añadir sobre esta sobre esta tendencia a diseño es que busca emular o igualar un poco los elementos de las redes sociales como Instagram Twitter que todo el tiempo nos dicen cuánto tiempo de vida lleva la publicación o nos dicen el momento exacto de cada post porque pues cuando uno entra en una red social tan extensa como Twitter uno se quiere ubicar temporalmente para saber quién habló primero quién respondió después quién le robó el tweet a quién basándonos mucho en las horas de publicación así que pues esto nos servirá también para ayudar a organizar un poco más la cabeza de nuestros usuarios generar sensación de urgencia para las noticias más importantes y emular esa experiencia un poco de las redes sociales si se fijan como les contaba no existe en email marketing tantas reglas así que podemos jugar mucho tratando de emular la experiencia que existen en otras plataformas listo bueno ahora hablemos de una herramienta que nos ayuda a añadir un componente social a nuestros newsletters un componente social es algo que nos permite o que le permite al usuario final enviarle esa comunicación o compartirle ese momento con alguien más normalmente yo puedo compartirle a cualquiera de mis amigos el pantallazo de una historia y esto pues se queda básicamente ahí comparte un pantallazo pero hoy en día podemos añadirle ciertos elementos al HTML para poder hacer que nuestras noticias se puedan compartir a través de WhatsApp y que las personas puedan generar links de tráfico hacia nuestro sitio y puedan compartirlo con sus grupos de amigos y con sus amigos esta estrategia no se trata de que el usuario genere una conversación con la empresa como lo vimos anteriormente en chat y en email esto se trata de que el usuario viralice los contenidos que tú creas a través de WhatsApp ya que estamos aquí viendo este slide les quiero invitar a que escaneen con su celular el código QR que estamos viendo y si me tienen dentro de sus contactos por favor envíenme el mensaje que les va a salir ahí listo lo que quiero que miren es cómo se pueden personalizar cómo se pueden personalizar los mensajes para poder incluir links inclusive poder incluir firmas y nombres como hicimos con el prellenado de los formularios listo vamos a ver aquí unos ya me empezaron a llegar los mensajes wow increíble 8 o 10 mensajes listo fíjense que esto es un link que ya viene precargado con un mensaje personalizado y el mensaje viene con las firmas de quien lo envía email y nombre esto cuando se asocia a una base de datos va a permitir que las personas que hagan clic firmen sus contenidos así pueda ser una forma más elegante de compartírselo a sus grupos cómo se hace esto muy sencillo a través de una urbl base de whatsapp que la vemos acá y el mensaje se pone después de lo que viene en text mensaje debe ir codificado aquí les dejo una herramienta universal y gratuita para poder codificar los mensajes la codificación básicamente tiene que ver con lo que vemos aquí en pantalla el mensaje sin codificar se ve de esta forma y cuando lo codificamos se ve así y después whatsapp se encarga nuevamente de volverlo de codificar para mostrárselo de forma amigable al usuario ¿listo? entonces es bueno que en nuestros noticias se pueda inclusive eso también aplica mucho para producto para e-commerce es bueno que se pueda hacer esto para para poder viralizar un poco más nuestros contenidos piensen que pues las estrategias de hiper crecimiento esas estrategias de growth marketing son muchas veces impulsadas por los mismos usuarios de la aplicación o los permisos de la aplicación entonces cuando una aplicación nace como por ejemplo Rappi ellos quieren que tú compartas tu código ellos quieren que si es Uber que compartas tu código invites a más personas y esta es una de las formas que se utiliza para poder viralizar con un solo clic me llegaron como 20 mensajes me gusta aquí voy a guardar muchos contactos que se me habían borrado pero bueno gracias por invitarme a participar de este workshop esto también se puede hacer con el link de facebook un poco más limitado que es digamos no puedes incluir el mensaje completo simplemente puedes incluir la url para la url que quieras compartir vale entonces de igual forma si la persona hace clic en este botoncito de facebook que ya nosotros tenemos previamente cargado con la url de la noticia la persona va a poder abrir su facebook messenger y va a poder enviarle la url de la noticia a otra persona si digamos icon ya es una aplicación o desde hace ya 5 o 6 años es una aplicación una aplicación oficial también dentro del entorno facebook así que pues esto se puede hacer de una forma muy segura a través de nuestro app id que lo ven aquí en pantalla importante que esto solo se funciona en equipos móviles entonces no va a funcionar en equipos de escritorio eso bueno aprovechando que estamos hablando de whatsapp y facebook aprovecho para contarles a los que no sepan y los que ya saben pues también a motivarlos a que lo empiecen a experimentar que lanzamos hace una semana más o menos una nueva funcionalidad dentro del hub de notificaciones icon esta nueva funcionalidad es la posibilidad de incluir dentro de los sitios web de forma automática es decir sin más desarrollos y sin más módulos adicionales botones para iniciar conversaciones a través de whatsapp y a través de facebook messenger son botones que le permiten a la persona al hacer clic comunicarse con algún asesor de servicio al cliente con algún community manager y se activan desde nuestra nuestro hub de notificaciones tiene ciertas ventajas como por ejemplo que ustedes pueden escoger exactamente en qué página se muestra en cuáles no se muestra pueden en algunos casos personalizar el mensaje que el mensaje que aparece ahí y es un complemento muy bueno para esas dudas que tienen las personas al momento de terminar una compra y piensen que si yo puedo escoger la página que quiero que se muestre y las páginas en donde no quiero que se muestre me da la opción de poder enfocar mis servicios al cliente en productos en específico como por ejemplo llevar al cliente a que hable con el asesor de una marca en específica que le va a poder dar toda la asesoría y poder ofrecerle de pronto si trabajo en retail ofrecerle a las marcas un canal más de comunicación o de contacto dentro de su dentro de nuestro sitio web entonces esta función ya está disponible la pueden empezar a jugar no tienen ninguna restricción de conocimiento técnico súper intuitiva de utilizar y la pueden ir empezando a instalar dentro de sus sitios web ¿listo? los que no la tengan recuerden que pues nuestros equipos de Customer Success están ahí disponibles atentos a saber de ustedes para poder guiarlos en cómo implementar esta nueva funcionalidad bueno ya vamos cerrando con una cosa más ¿listo? ¿y el AMP para cuándo? bueno el AMP para email o Accelerated Mobile Pages es una tecnología que como están viendo aquí en pantalla ya permite que podamos hacer más acciones dentro del correo ¿sí? lo que les decía al comienzo el email hasta el momento no es un sitio transaccional si yo quiero incluir carruseles si yo quiero incluir adelante o hacia atrás tengo que hacerlo en un sitio web sin embargo Google desarrolla esta tecnología que es el AMP que les permite a los que nos permite diseñar correos de este tipo mucho más profundos con carruseles con la posibilidad de llenar formularios con la posibilidad de responder ahí mismo y conectados ya a bases de datos es decir son desarrollos muchos más avanzados ¿listo? al momento este marco de desarrollo este framework ya existe ¿sí? requiere toda una curva de aprendizaje porque es muy distinto al HTML no solo requiere un documento HTML sino requiere vincularse a bases de datos y especificaciones técnicas que van a requerir primero que los equipos se capaciten primero mucho en eso y pues Google al ser dueño de esto ha abierto sus canales para capacitación gratuita en esto sin embargo pues ha tenido alguna lentitud de adopción porque inicialmente solo empezó a funcionar para Gmail entonces si tú enviabas un correo en ANP solo se iba a ver bien en Gmail a las otras personas que fueran Hotmail o que fueran Outlook no se iba a ver bien ha tenido una opción lenta principalmente por eso ya a finales de 2020 tuvimos noticias de que Yahoo empezó a adoptarlo muy bien nos falta ese otro grande que es Outlook y Hotmail y pues estamos a la espera de que en 2021 esto avance un poco más enero y febrero no ha habido muchas más comunicaciones oficiales de Google al respecto sin embargo pues nosotros desde Icon nos encontramos ahí a la expectativa muy conectados con las noticias para poder ser early adopters de esta nueva tecnología sin embargo pues el que quiera ir ya conociendo y quiera irse preparando una nueva tecnología de diseño sepa que pues existe esta tecnología AMP que dependiendo de cómo avancen las próximas veces puede que la demanda por ese tipo de perfiles de diseñadores empiece a creer a crecer mucho ¿listo? bueno finalmente ya terminamos con nuestras tendencias de diseño y lo que les quiero dejar como parte final es que pensemos que este tipo de espacios no lo hacemos simplemente para mostrar lo que está de moda e invitarlos a implementar lo que está de moda estos espacios de trabajo tiene por objetivo ver o exponer esos aprendizajes que podemos ver hoy en día en perspectiva es decir hace unos meses estábamos hablando de diseño minimalista estábamos hablando de ciertas cosas con el paso del tiempo ya podemos ver que eso está funcionando y podemos decirles miren esto está funcionando para facilitar la experiencia de interacción al contacto y así esto es como una enseñanza general para todos los aspectos que vayamos a implementar en nuestros en nuestros sitios web o en nuestro sitio o en nuestro día a día no vamos a implementar algo porque sea bonito o porque simplemente no le dijeron que es lo último todo tiene que ir siempre acompañado de una visión en perspectiva de análisis y de medición para ver cómo nos fue qué tanto desempeño cada tendencia recuerden que no hay una regla de oro sino esto se trata mucho de la experimentación constante ser conscientes de que vamos a fracasar y si vamos a fracasar tratemos de fracasar rápido y barato para poder seguir adelante empaquemos todo en cinco pequeñas conclusiones ¿listo? primero trabajemos por hacer un mensaje principal por correo las personas están demasiado ocupadas para esos correos o esos newsletters que tienen demasiado por contar ¿listo? si nuestra propuesta de valor es muy extensa es preferible que dividamos en dos o tres correos ese mensaje y hagamos una campaña automatizada de bienvenida una campaña automatizada de profundización de nuestro producto si llega a ser demasiado complejo simplifiquemos el customer journey a través de navegación directa recuerden si le estamos enviando una comunicación por correo a la persona no le volvamos a pedir el correo a la misma persona sino usemos la función de prellenado conozcamos a los buyer persona para saber qué contenido y tono utilizar entonces antes de poder implementar cualquiera de las tendencias que veamos acá o veamos en otro lado pensemos qué tanto feed hacen y cómo podemos optimizarla de cara a nuestro cliente ideal con un perfil demográfico un perfil actitudinal aquí la investigación de mercados las encuestas son muy clave para que mantengamos siempre informadas nuestras áreas de diseño sobre ese cliente que nos está leyendo así como hicimos al comienzo una encuesta para saber quiénes estaban acá presentes hagamos encuestas constantemente a nuestras audiencias para saber quiénes son los que nos están leyendo esos son momentos de demasiada atención al detalle este 2021 nos va a exigir que aumentemos la resolución de nuestras imágenes para poder emular lo que más se pueda en las experiencias de las tiendas físicas vimos cómo lo hizo Adidas añadiendo fotos casi que texturizadas y casi que nos permitía ver el detalle de las posturas de nuestros productos y también la fotografía 3D si se quiere empezar a investigar por ahí y apalanquémonos en el imaginario colectivo del uso del internet ya vamos a cumplir casi 30 años de uso de internet y existen herramientas como un SERP como la página de búsqueda la página de resultados de un buscador o los textos en negrito y subrayados que ya llevan casi 30 años con nosotros y instintivamente sabemos que eso nos motiva a hacer clic entonces ya tenemos un camino ganado por ese lado la invitación acá es que además de los textos subrayados y azules y además de los SERP podamos buscar que otras herramientas de internet existen y nos pueden ayudar a facilitar más un poco la llegada al subconsciente de nuestros usuarios y de ahí motivar el clic listo y bueno cumpliendo aquí con el tiempo llegamos al final de nuestro contenido ya he visto por ahí que se alzaron bastante las manos algunas preguntas muchas gracias por mantenerse todos conectados espero poderles haber dejado algo de conocimiento recuerden que pues se trata todo de mucha experimentación e innovación constante y siempre tratando de probar lo que funciona y pues probar para saber qué es lo que funciona y descartar lo que no funciona inmediatamente muchas gracias Gaby ahora sí pasamos de nuevo contigo para la parte de preguntas y respuestas que es Luqui muchísimas gracias en verdad súper valiosas todas las herramientas que nos dejan ahí estaremos muy pendientes de cuando comiencen a implementar pues estas buenas prácticas y empecemos a medir resultados como les va estamos seguros que vamos a ir viendo ahí casos súper interesantes ahí surgieron unas cuantas preguntas Luqui vamos a ver cuántas nos da tiempo de ir respondiendo pero te voy contando para ir solucionando pues esas duditas que surgieron en el camino la primera pregunta es ¿qué sería lo más recomendable? enviar una sola comunicación sintetizada de tal manera que se corra el riesgo de dejar algo por fuera o enviar varias comunicaciones con toda la información importante ok una comunicación sintetizada o varias comunicaciones realmente por economía por economía de la atención es recomendable que puedas particionar tu mensaje de forma que pues la persona pueda recibir mensajes más pequeños cada día y eso te abre otra oportunidad y es que puedes continuar la conversación por dos o tres días más en promedio recuerden que una persona puede estar necesitando entre seis y ocho contactos con la marca antes de ejecutar una acción entonces si tienes mucho por contar trata entonces de llevarlo hacia trata entonces de llevarlo hacia extender un poco más o continuar la conversación buenísimo Luque ahí nos llega una como en secuencia esto que nos estás respondiendo de si particionar el mensaje no se vuelve paisaje ¿qué opinas? bueno depende de qué tanto en qué tanto valor lo puedas particionar si al particionarlo ves que la información más importante se quedó en el primer correo los otros dos o tres se van a volver paisaje pero seguramente si eres una marca que está construyendo branding está construyendo propuestas de valor seguramente vas a tener distintos propuestas de valor para poderlas dar una en cada momento ¿sí? se trata también de particionarlo de forma balanceada no darle lo más importante al comienzo y que la persona ya diga ok listo y los otros dos mensajes o tres se vuelvan paisaje sino precisamente encontrar ese balance de poder dar algo más de valor si tienen dudas sobre esto se me viene a la mente un blog de nuestro perdón un post de nuestro blog que nos muestra cómo se hacen campañas de bienvenida para marcas que tienen mucho por contar ¿sí? entonces dentro de dentro de dentro de los si quieren pues dentro de los mañana mañana que les llegue la encuesta de satisfacción podremos ahí también incluir unas lecturas recomendadas dentro de esas está cómo hacer una campaña en tres pasos particionando tu propuesta de valor buenísimo Luc muchísimas gracias ahorita que mencionas que mañana les va a estar llegando un email para la encuesta de satisfacción una de las preguntas que más se repitió es si vamos a enviar esta presentación para que puedan tener el contenido y acceder a él en cualquier momento si la presentación les queda al igual que una sesión grabada de este de este espacio entonces primero les va a llegar la presentación y después les llegará la sesión subida a YouTube buenísimo aquí tenemos otra pregunta Luqui está un poco más dirigida a lo que sucede en un e-commerce de retail y dice ¿qué tipo de diseño y elementos deben ir siempre y cuáles no hay que colocar nunca? bueno para retail e-commerce hay elementos que te ayudan mucho a generar la conexión devolvámonos un poco aquí en la presentación busquemos algún ejemplo que ya exista vámonos acá por ejemplo debe existir siempre el logo de tu marca importante que minimices un poco el tamaño del logo la gente ya sabe que quién eres porque la gente ya vio tu nombre en su bandeja de correo en su bandeja de correo entonces colocar un logo muy grande puede hacer que pierdas espacio también casi que es un elemento fijo en la mayoría de los correos que recibimos es la cinta de categorías en texto que nos ayuda a colocar las 3, 4, 5 categorías más representadas y también casi que mandatorio importante incluir un párrafo con términos y condiciones un párrafo de texto al final que así no se lea mucho el texto al final nos ayuda a que este correo gane un poco más de confianza en Hotmail y Gmail y así mismo pues reduzca un poco su probabilidad de spam ¿listo? de resto es prácticamente muy libre lo importante acá es que sepas muy bien que la mayoría de personas te van a abrir desde celulares entonces hay que cuidar mucho el tema responsive de las imágenes no deben ir productos en 3 columnas inclusive 2 columnas hoy en día se puede ver un poco castigado y también dependiendo de la categoría en la que estés trabajando si estás trabajando en una categoría de objetos grandes como puede ser por ejemplo un sofá un escritorio un comedor no utilices 2 columnas para mostrar 2 sofás tendrías que das una mejor impresión colocando una sola columna y que se vea el producto en su tamaño más más extenso buenísimo Luqui muchísimas gracias hayan surgido varias preguntas con base a los GIF y los Fovirios entonces voy a sintetizar y tratar pues de envolver un poquito algunas de las que nos están haciendo pero ¿cómo podemos asegurar que estos GIF y Fovirios realmente son visualizados correctamente desde todos los dispositivos y o formatos a los que les está llegando vale bueno muy buena pregunta la renderización hoy en día es digamos en los distintos dispositivos en los distintos clientes de email es hoy en día un reto por no decir otra cosa digamos que siempre ha pasado que el email no es homogéneo entonces lo que funciona bien en ciertos dispositivos o en ciertos navegadores posiblemente no se vea bien en otros navegadores la recomendación es que siempre pensemos en que el email marketing está pensado para las masas es decir para las cuentas de correo donde mi base de datos tiene mayor cantidad de usuarios las masas a nivel mundial vienen siendo Gmail y Hotmail y por ahí en Colombia y en Latinoamérica podría decirse que Yahoo en un 5% del tamaño de una base de datos entonces si logramos con que se vea bien en Hotmail y Gmail ya se va a lograr específicamente hablando de GIF el GIF reproduce perfectamente bien en Gmail y Hotmail y Yahoo tiene un problema de reproducción en los correos corporativos que se abren desde la versión Outlook en escritorio entonces si podemos saber que la mayoría de aperturas de nuestros correos se hacen desde Outlook escritorio Windows no utilicemos GIF si de pronto somos un cliente totalmente B2B hablando de agentes corporativos y en nuestro tracking de aperturas podemos ver que no abren desde navegador web sino están abriendo desde una aplicación que no reproduce el GIF con el Fox Video no hay ningún problema porque es una imagen quieta básicamente la están reproduciendo es fuera del correo buenísimo sí creo que ahí generó bastante bastante interés el hecho de poder animar las comunicaciones entonces bueno espero que hayan quedado resueltas esas inquietudes y de todas maneras les contamos que cualquier duda adicional que surja nos las pueden enviar y con gusto pues se van a estar resolviendo no sé cómo estamos ahí de tiempo Luqui creo que nos da tiempo para responder una pregunta más si te parece sí está bien y las que no alcancemos mañana les podrán la podrán anótenla no la dejen perder de verdad la vamos a responder anótenla para que cuando les llegue la encuesta de satisfacción mañana puedan incluir ahí un pequeño espacio para poder plantearla y la responderemos en el menor tiempo posible vale buenísimo entonces bueno la última pregunta es si el objeto comercial de una compañía es la prestación de servicios y no la venta de productos cuál podría ser la estrategia para explotar correctamente el uso de imágenes videos o demás contenido visual ok entonces estamos hablando de actividad económica servicios que pues son es un poco más intangible bien entonces con los intangibles aquí vimos distintas formas voy a devolverme un poco hacia donde las las podemos ver mejor cuando estás hablando de un producto intangible como lo es un servicio es clave que empieces a entender que se están moviendo hoy en día mucho lo que son las ilustraciones y los lettering entonces seguramente te valga la pena que contrates un ilustrador en tu equipo para que pueda crear este tipo de de gráficos de dibujos de ilustraciones que conecten con tus clientes y te permita comunicar cosas de una forma ideas de una forma bastante diferenciadora porque la mayoría de empresas de servicios o la mayoría de empresas pueden recurrir muchas veces a fotografías de stock o afiliarse a un servicio de stock y empiezan a utilizar las fotos de las personas de las situaciones y pasan los meses y se dan cuenta que sus fotografías están en todo lado las están utilizando otras empresas porque también se vincularon a la misma marca de fotografías de stock entonces hay riesgo de que te confundan o que no generes tanto impacto como lo harías con una buena ilustración y un lettering como lo estamos como lo estamos viendo acá y también el GIF aunque aquí no tengo un ejemplo muy claro el GIF permite comunicar ciertos servicios porque pues es algo que te permite comunicar procesos paso 1 paso 2 paso 3 ¿vale? y nos ayuda pues también a no ser tan extensos cuando nuestro servicio de pronto tiene mucho por contar y finalmente para los servicios gana mucho valor la iconografía lo que vemos aquí en la parte inferior ¿sí? colocar si vamos a hablar por ejemplo de compartir ideas un ícono que hable un poco de como un brainstorming si estamos hablando de multiplayer un ícono de multiplayer si estamos hablando de las reviews un ícono de review nos ayuda a mostrar los valores agregados de nuestro producto o servicio buenísimo Luqui muchísimas gracias espero que ahí todos los que están conectados de servicios les haya funcionado esta plática para que realmente lo puedan aplicar en sus newsletters de ahora en adelante ahí pues tenemos una pregunta adicional van a quedar unas que como no las vamos a responder ahorita en vivo pero como les dijo Lucas mañana pueden enviar sus preguntas que quedaron ahí o las que se les vayan ocurriendo a lo largo pues del día para que se las podamos responder posteriormente pero volviendo nuevamente al Fobirio ¿cómo toma el usuario el recibir un contenido que efectivamente no es un video? o sea ¿tenemos alguna alguna idea de cómo es percibido? bueno lo que lo que sí vemos del lado del email es altas tasas de click al recibir una pieza que tiene que tiene un botón de play gigante es casi intuitivo que las personas le vayan le vayan a dar click ¿sí? entonces de entrada podemos saber que es bastante motivante aquí lo que toca digamos el único riesgo que podemos percibir es baja calidad de la conexión de la persona que de pronto solo tenga que esté trabajando desde dispositivos móviles y no tenga buena señal en ese momento y se dañe la experiencia ¿sí? pero es un gran motivador de click transversal a industrias hemos visto que esto desempeña muy bien porque el video está relacionado totalmente con entretenimiento y hoy en día consumimos video para entretenernos a una mayor tasa con todo esto de TikTok e Instagram Reels y Facebook Watch entonces básicamente otro punto de contacto que va muy en línea con los gustos del usuario de consumir video para entretenerse o para entender más o para educarse Buenísimo yo creo que también es un tema de ensayo y error de ir viendo qué es lo que realmente performa correctamente con tus usuarios con tus clientes nadie mejor que ustedes conoce a ese usuario entonces ir indagando a ver lo que efectivamente logre esa conversión o logre esos buenos resultados vale la pena para ir consiguiendo esas buenas métricas a medida que vayamos probando te dejo una última pregunta Luqui no me quiero ir sin que hagamos esta recomendaciones puntuales para grandes superficies y supermercados bueno recomendaciones para las grandes superficies que tienen tanto por contar y tampoco espacio bueno ese es un reto bastante interesante que hemos tenido la oportunidad de trabajar aquí antes de el diseño es clave la segmentación poder segmentar a nuestros clientes bien sea por por qué tanto interactúan por nuestros correos y también por los implementos o los elementos que hayan comprado en el pasado así yo puedo evitar consumir tanta atención y por querer comunicar 10 categorías tener que hacer 10 correos diferentes la recomendación es que luchemos por tener diseños diseños de bastante minimalismo es difícil por la cantidad de categorías pero realmente es un diferenciador versus la competencia que tiene el mismo problema hay que hacerle la vida fácil a las personas y emular un poco la experiencia de cuando se va a las tiendas físicas para eso fotografía en gran formato fondos bastante claros detalle de los productos poco texto botones call to action muy claros y aprovechen mucho también esta parte que vimos acá que son las imágenes hero hero image es clave para poder enamorar a las personas del producto principal de tu newsletter entonces utilices muy bien la hero image y después termina que el primer scroll de tu correo sea bastante limpio bastante minimalista la persona se lleve la idea de lo que estás vendiendo y luego abajo ya puedes empezar a incluir mensajes secundarios no nos vamos a limitar a que sea un solo mensaje porque cuando tenemos tantas categorías por contar se vuelve realmente complicado entonces pero trata de que el primer scroll puedas utilizar un buen diseño minimalista un buen hero image algo que evoque una buena sensación y después le vas mostrando poco a poco es decir ir de lo general a lo específico buenísimo Luqui muchísimas gracias pues ya aquí vamos vamos cerrando muchas gracias a todos los que se unieron y que nos acompañaron pues en este workshop que de verdad que nos deja con muchas herramientas que solamente estaremos esperando en sus comentarios de cómo les va una vez que estén implementando estaremos ahí pues con la lupa para ver realmente cuáles son esos resultados que logran y que ojalá pues cada vez esos objetivos de conversión que tengan mapeados dentro de sus equipos dentro de sus estrategias por campaña pues sean alcanzados y superados con éxito entonces muchísimas gracias Lucas por compartir con nosotros pues toda esta información valiosísima y esperemos que pues ahora con sus equipos se puedan sentar e ir bajando esas estrategias para que las puedan ir implementando y que podamos ir viendo resultados pues lo más pronto posible bueno muchísimas gracias Gaby muchas gracias a todos por su tiempo por su dedicación a estos espacios nos motivan mucho para seguir realizándolos espero haberles podido dar un poco de conocimiento práctico para que lo puedan empezar a implementar y a mejorar en sus campañas de nuestro lado estamos siempre abiertos a escucharlos a conocer sobre sus preguntas sobre sus dudas nuestros ejecutivos de Customer Success en Colombia en Argentina en Chile en Perú bueno toda la región que nos está viendo en este momento están ahí listos para poder acompañarlos en su día a día y lograr nuevos éxitos en este 2021 que recién empieza y tiene todo por delante y recuerden guarden sus preguntas y cuando reciban su correo con la encuesta y con la presentación van a poder acceder a van a poder dejarlas y las responderemos en el menor tiempo posible muchas gracias a todos por participar estaremos aquí unos minutos más mientras ustedes pues se van desconectando tranquilamente gracias Gaby gracias a ti Luqui chao que tengan feliz tarde chau 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 ¡Gracias!